En el ranking de los mejores colegios del país publicado por la revista Dinero, algunos de los colegios de Palmira ocuparon los puestos entre los mil primeros, siendo el Liceo Montessori el primer colegio palmirano en aparecer en el puesto 105 de la lista participando con tres estudiantes, seguido por el Sagrado Corazón de Jesús Belemitas en el puesto 187 con 49 alumnas evaluadas. En el tercer puesto aparece el Colegio San Vicente, colegio oficial en el puesto 163 con 102 alumnas. Los últimos puestos de las instituciones educativas de Palmira se encuentra el Colegio Confandi Nocturno en el puesto 11614 y el Colegio Oficial Antonio Lizarazo Jornada Nocturna en el puesto 11726. Cabe destacar que entre los primeros puestos de la ciudad la materia promedio más alta fue inglés, mientras que química, biología y filosofía fueron las materias con más bajos resultados. Según estas estadísticas, la educación en Colombia tiene grandes retos, en especial en los colegios públicos dirigidos a los estratos socioeconómicos más vulnerables. Gracias. Gracias.